¿Estás en directo? Hola, hola. Bueno, estaba haciendo mi YouTube en StreamYard y parece que no funcionó muy bien, así que mejor regreso a mi costumbre de antes, aquí en directo, como todos los días en YouTube. Y vamos a hablar con nuestro querido amigo Carlos Flores, que es nuestro psicólogo, ya anteriormente nos ha visitado, es muy interesante hablar con él. A ver, ahora sí, creo que por acá está mejor, acá me siento más cómoda, qué pena, yo quería hablar con él, ahora sí. Sí, Juancito, gracias, pero yo no entendía nada, yo decía, ¿qué pasa? Parece que ese StreamYard todavía, no sé, había muchísima gente, pero no sé qué fue lo que pasó. Bueno, acá estamos, Jenny, hello, qué alegría verte. Hola, Cristina, se te ve muy linda, oiga. Carlos, por aquí mi repo. Vamos a llamarlo a Carlitos, él ha estado hablando con nosotros, y vamos a hablar, vamos a repetir todo lo que hemos hablado, porque hay mucha gente que no sé, hola, ya volvimos. A ver, explíqueme, ¿me vieron o no me vieron en StreamYard? Juancito me dice, no te vimos, y el resto dice, qué bueno volver a verte. Entonces, vamos a llamarlo a Carlitos Flores para que nos cuente cómo es este tema, a ver, a llamarlo. Es muy interesante, muy triste, muy lamentable que un ser humano llegue a esos extremos, así que vamos a hablar. Hola, hola. Otra vez, a ver, ahora sí. Hola, hola. ¿No se escucha? Ah, ya, ahora sí, ahora me siento más en casa, qué pena, yo quería que te conozcan, pero ya pondré por ahí tu foto. Perfecto, que pasó una. Bueno, lamentablemente tenemos que volver a repetir todo, vamos a empezar primero, preséntate, ¿quién eres? ¿Qué has estudiado? Hola, bueno, ya es frecuente que siempre visite el canal de mi querida reportera. Hola, soy venezolano, estudié psicología en Venezuela, me especializo en la parte clínica, estoy radicada acá en España, por cuestiones políticas de Venezuela, pues tuve que venirme para acá. Y pues nada, vamos a tener una plática interesante, muy amena, con la repo. Sí, un tema triste, lamentable. A mí, de verdad, me afectó mucho porque es triste que la gente se vaya de este mundo, sea cual fuera las razones. Lo más triste, yo lo aprendí acá en Alemania, es que se acepta la muerte cuando es una persona que ya vivió, que ya tiene más de 80 años o 90, es normal. Pero cuando una persona muere joven, es triste, porque tiene toda una vida por delante. Una persona aparentemente que lo tiene todo, no hablando de lo material, pero creo que todos luchamos por tener una casa, un trabajo, en este caso fama. Él tenía trabajo hasta el 2025, dos perros, porque hay gente que quiere a los perros como hijos, que yo he visto videos que le besaban toda la cara, una señora que le cuidaba desde que él era pequeño, una hija, dos, la mamá, la ex esposa. O sea, tenía todo lo que podía llamarse felicidad en un ser humano y pasa esto que todavía no está decidido porque la gente no quiere incentivar al suicidio, porque no puede decirse suicidó. Dicen, se cayó. ¿Por qué? Si no, todo el mundo va a querer subirse al piso 14 y tirarse. Y si se, no sé, se asfixió con el auto, la gente va a querer se meter a los autos para asfixiarse. O si dice, se tomó 30 pastillas, van a querer tomarse pastillas. Entonces, la televisión en este caso está pues muy, entre comillas, estricta porque lo tienen prohibido. Son palabras prohibidas. Suicidio es una palabra prohibida en todos los medios. Entonces, lo toman de esa forma. Pero, sea lo que fuera, es un ser humano que ya no está en este mundo y da mucha pena que una persona tan joven, con tanto futuro, eso, se vaya, famosa. O sea, todo lo que un ser humano quisiera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón, querido Carlitos? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué es lo que sucede? Vacío. Un vacío sentimental, espiritual, mental. Las personas que deciden tomar la decisión de quitarse la vida. Justo, justo. Acá dice una señora vacío, vacío. Totalmente, pues, pueden ser personas que, a su alrededor, son personas que aparentemente lo tienen todo. Un buen trabajo, una buena relación de pareja, muchos proyectos en puerta, mucho dinero en casa, en carro, en perros. Pero internamente son personas o así, son personas que están carentes o de algo, ya sea, de algún aspecto que los hace cometer o hacer esa acción de quitar su vida. Perdóname que te interrumpa un ratito, discúlpame, pero quiero leer, porque también me gusta leer las opiniones de las personas. Y acá me ha dicho Lucía Zamudio, me parece haberte visto primera vez, o quizá, pero dice, buenas tardes, mi nombre es Lucía. Soy de Perú, pienso que Dios sintió un vacío. Lo comprendo, por lo que yo lo estoy pasando. Yo te digo una cosa, todos, todos, por lo menos, en Latinoamérica tenemos problemas, hemos tenido problemas. Y yo usaba esa palabra, incluso me metí a Google, cuando en realidad estaba sola y vacía, me metí a Google y puse, estoy sola, estoy vacía. Y me contestaron, y eso cambió mi vida. Me contestó una persona, me dijo, qué bueno que estés vacía. ¿Sabes por qué? Porque puedes llenar tu alma, en este caso, con Dios y con Jesús. Y wow, de verdad, esas palabras a mí me ayudaron, se me salieron las lágrimas cuando lo leí, porque cuando uno está con el alma vacía, está muy sensible. Entonces, te repito esas mismas palabras que me ayudaron muchísimo. Entonces, qué bueno que esté tu alma vacía, tienes para llenarla con muchísimas cosas. Así que, son momentos o años que pasan, pero la vida cambia. Nada dura para siempre. Como dice, no hay cuerpo que lo resista. Entonces, tenemos que salir adelante, tenemos que tener la esperanza. Si a mí me hubieran dado una bola de cristal y me hubieran dicho, mira, vas a tener, en esa época yo no tenía nietos, en esa época yo ni idea de vivir en Alemania, de conocer al bebé. Entonces, si me hubieran dado una bola de cristal y me hubieran dicho, todo esto te va a pasar, wow, qué lindo lo que se viene. Entonces, seamos positivos con lo que se viene. No seamos negativos con lo que tenemos en este momento. Bueno, continuation. Continuamos. Estaba leyendo los comentarios de Lucía. Ya lo leíste, mi querida reportera. Lucía, no estás sola. Si te encuentras en la actualidad pasando por un momento, ya sea de tristeza o te sientes depresiva, busca ayuda. O sea, siempre va a haber alguien a tu alrededor, ya sea un familiar, ya sea tu pareja, tus hijos, tus amigos. Alguien, o sea, alguien. Ve a tu alrededor y busca alguien para que esté contigo. Y si no es mucho, porque, o sea, si no es mucho, si no es costoso, mejor dicho, busca ayuda, busca ayuda psicológica. Porque para todo hay solución. Realmente, para todo. Solo que, bueno, nosotros los seres humanos, a veces nos complicamos en cosas tan tontas, por así decirlo, cuando todo tiene solución. Solo que no pensamos con gente fría. Y nos enfocamos siempre en el problema, más no en la solución. Sí, pues. Bueno, acá dice, tiene que ver con los genes. Su padre se suicidó también. ¡Wow! Y su madre murió de depresión. Yo no sabía eso. Pero su madre estaba en el velorio. Su madre murió de depresión, hasta donde yo sé, o no sé si... Pero dijeron que estaba su mamá. Totalmente cierto. Es una pena muy grande. Lo que pasa, no soy psicóloga, tú lo puedes responder, yo creo que no es que son en los genes. Yo creo que es imitación. Por eso que en la televisión y en los medios dicen, se cayó. Porque si empiezan a usar la palabra suicidio y la gente que está deprimida va a querer suicidarse. Entonces, es imitación. Él vio eso y él lo imitó. Pienso. ¿Tú qué piensas? Entonces, para mí y lo que dice la ciencia, bueno, las personas que toman la decisión de quitarse la vida son personas que anteriormente, pues, estuvieron luchando, luchando, luchando. Con esos pensamientos repetitivos, con esos pensamientos negativos. Son personas que todos encontraron solución y decidieron. Tuvo que haber, una persona depresiva siempre busca como las formas o las maneras de quitarse la vida. Ya sea, como lo mencionaste, no sé, veo videos de accidentes o veo videos de lanzarme de beneficio o veo videos de tomar unas pastillas. O sea, son personas que están buscando con... ¿Cómo me quito la vida? Y eso como que atrae, ¿no? Sí. Y algo que no ayuda, algo que no ayuda es la censura de los medios de comunicación. Pero yo he estado viendo los análisis, por ejemplo, uno de los países que más se suicida es Colombia. Y uno de los países que no se suicida es Noruega, perdón, Suecia. Y en Suecia se suicidan una vez al año, una persona una vez al año en Suecia. Y entonces analizan por qué. Lamentablemente la parte económica afecta mucho. Entonces en Suecia la gente tiene colegio gratis, universidad, tiene su casa, tiene su seguro, tiene dinero. Entonces eso como que te da paz. Entonces de todos esos hay uno que está depresivo porque no se compró el Porsche, se compró un BM, entonces se deprime y se suicida. Pero es uno al año. Pero en nuestros países es una cosa increíble. Es muy frecuente. En los países, en América Latina, es muy frecuente. Eso es a diario. En Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, es muy frecuente. Y si los medios de comunicación lo tapaban, o sea, no hablan del problema, solo que lo mencionan, se cayó, se lanzó, se tomó algo por error, se metió en él y subió a los vidrios y se asfixió. O sea, hay que hablar estos temas. Estos temas se tienen que hablar. Pero creo que están prohibidos. Si yo pongo suicidio en YouTube, me bloquean. Entonces no... Incluso YouTube también, sí, YouTube también tiene censura porque los medios de comunicación juegan un poco con todo esto. O sea, en vez de ayudar, porque para buscar la solución al problema hay que hablarlo, no hay que censurarlo como tal. ¿Y cuál sería el tratamiento para una persona deprimida? Más o menos, la idea. ¿Cuál sería? Lo principal es que la persona que está en depresión, buscar ayuda. La persona se hace una solución, defendiendo de los niveles de la depresión o de lo que arrojen, los exámenes que se le hace a esa persona. Primero se tiene que empezar a analizar el foco. O sea, ¿por qué la persona está depresiva? ¿Cuál es el motivo? Ya una vez aclarado o encontrado el motivo en terapia, pues la solución. Solución. Ejemplo, si esa persona pues está deprimida porque terminó o la pareja, pues lo dejó. Entonces hay que empezar a trabajar el desapego. O sea, hay que empezar a trabajar en consulta el por qué esa persona estaba muy apegada a su pareja. Hay que empezar a analizar su infancia, cómo fue su infancia, por parte de mamá o de papá. Sepárate de allí. Si es porque la situación económica, por decirte un ejemplo, la persona quedó... Se entrecorta, pues... Hay que empezar a trabajar desde este problema. Se entrecorta un poquito. Wow, tiene que ser mi internet, que no está muy bien. Tiene días fallando el internet. Ahora, ahora sí, se te escucha bien. Pon tu boca en el micrófono. Vale. Sí, pero yo te digo, he visto casos de gente que sus padres lo han querido mucho, no ha sido engreído, ha sido una persona centrada, pero lamentablemente encuentran, eso lo voy a contar en una anécdota, encuentran una persona, lamentablemente, que te habla bonito, te ilusiona, te hace regalos, velas, flores, sin importar la opción sexual. Acá no tiene que ver si es hombre, si es mujer, si es gay, si es lesbiano. Quien sea que te ilusione y te hace cosas maravillosas, porque a cualquier persona, sobre todo una persona enamorada, le regalas flores, chocolates, ya tenemos un mes, tenemos dos meses, cumplimos un año, y después te deja como cualquier cosa. Entonces, la gente se cae. ¿Qué hacer para no ilusionarse tanto? Guau, es que el amor, a ver, una pareja que está, o una persona, mejor dicho, que está en ese proceso de conocer a alguien, pues una persona que está expuesta a muchas cosas, una persona que abre el corazón para sentirse amado, para sentirse querido. Entonces, si hay una ruptura, obviamente, eso va a desencadenar, pues, una tristeza por la persona afectada, por la persona afectada en esa relación como tal. O sea, ¿cómo no entregarse? Pues, llevar la relación paso a paso. O sea, un paso a la vez. O sea, no entregarme 100% a alguien. No creerle. No creerle. No creerle. O sea, no es que uno sea pesimista, pero yo cuando veo flores, velas, pétalos de rosas, ositos, yo cuando veo eso, me asusto. Porque también se esconden varios psicópatas dentro de ese prototipo de persona. Sí. Y bueno, volviendo. Es un tema muy extenso. Sí, sí, sí. Y volviendo. Es un tema muy extenso. O sea, acá el tema es el quitarse la vida, el tema es la opción sexual. ¿Cómo hacer que la gente entienda que cada quien escoge su opción sexual? Si yo nací negra, nací gorda, nací china, nací lesbiana o gay, ¿cómo hacerle entender a la gente que no le importa la vida del otro? ¿Cómo hacer? O si no quieres que la gente lo entienda, ¿cómo aceptarlo? Porque hay bullying, hay acoso, hay ofensas en todos sitios. Entonces, ¿cómo superar todo eso? Porque eso te destroza, te desanima, te quita energía. ¿Qué hacer? Una persona que esté transitando por una situación, como la mencionas, el apoyo familiar es fundamental. Si esa persona no tiene un apoyo familiar, es una persona que tiene que estar muy segura y muy centrada de sus gustos. Si es una persona súper segura de los gustos que tiene, de su ideología, ya sea política, orientación sexual, es una persona que va a reflejar seguridad. Y aunque la mayoría de las personas pueden o estar o no estar de acuerdo con nuestra orientación sexual, es netamente personal. O sea, ya tú decides si lo aceptas o no lo aceptas. Lo que sí se pide, lo que sí debemos comunicar. Es que tenemos que ser tolerantes y dar respeto. Eso, tolerantes. Y allí parte la... El respeto es fundamental porque yo puedo no aceptar muchas cosas que veo en la calle. La injusticia yo no la acepto. O sea, yo no... En mi cabeza no cabe que existan niños pasando hambre, por decirte un ejemplo. O drogándose. Exacto. O embarazando chicas jovencitas. También, también. Pero si yo respeto, o sea, si yo respeto, tal vez lo acepte porque yo no puedo aceptar que alguien se acueste sin comer. O sea, es triste. Eso no lo puedo aceptar. Pero vamos a aceptar. O sea, vamos a respetar. O sea, sí. Y si podemos ayudar, pues se ayuda. Se ayuda. Acá dice, por ejemplo, Carmen, toda mi familia de mi parte, del parte del padre, murieron por depresión. Incluso una, un familiar de ella se suicidó. ¿Por qué puede ser que toda la familia? Creo que es como copiar, ¿no? Un modelo. ¿Puede ser? La depresión, aunque no es una enfermedad hereditaria, pero sí es una enfermedad que, si ejemplo, mis padres lo tienen, yo voy a empezar a ver conductas que no son normales. Puedo empezar a ver maltrato, puedo empezar a ver cosas que como niño, pues, yo sé que no están bien. Entonces, a mí, o sea, me va a afectar mi desarrollo de adulto y lo más probable es que yo también, pues, sufra de depresión. ¿Lo imitas? Es como una conducta, es correcta, es como una conducta, pues, aunque no es una imitación, pero sí es una conducta que si tú ves todos los días, es el mismo patrón, pues, va a desencadenar en ti algún comportamiento que lo va a imitar como tal. Claro, quizás si yo veo que mi madre es tacaña o sucia, o mi padre, entonces yo también me vuelvo tacaño y sucio. Creo que son modelos que uno imita, yo pienso. Modelos, patrones, se ven miles como tal. Diana Carolina dice, son genes, no es imitación. Es un tema muy difícil, mira, hablar de, por lo menos, yo hablo mucho con Peter, porque Peter, yo les cuento, ha estudiado biología, y me dice que el tema de los genes es muy, muy complicado, porque prácticamente recién se está descubriendo. Antes no podías descubrir un asesino porque no podías verle los genes, o no ver al padre, quién era el padre, porque no había estudio de los genes. Ahorita se están estudiando muchísimo el tema de los genes, los cromosomas, es un tema que recién se está descubriendo. Entonces, no podríamos hablar exactamente de genes, de cromosomas. ¿Tú qué piensas de eso? Se asocia, o sea, si las enfermedades mentales hay un punto que sí se asocia con un factor genético, pero todavía todos los estudios que se han revisado y los que tengo conocimiento no es una enfermedad que es hereditaria. O sea, de mis hijos, los hijos que pueda llegar a tener, en tal caso de que sufra yo de depresión, mis hijos no tienen por qué tener depresión, o sea, no van a sufrir de depresión. Entonces, se asocia un poco al factor genético, pero puede ser por falta de algo en el cromosoma de la persona, en la estructura de la persona común, pero no se asocia con un factor genético. La depresión no es hereditaria como tal. Sí. Bueno, hay muchas... Juancito dice, ¿pueden contribuir a la depresión factores diversos, hereditarios, efectos secundarios, medicamentos? ¿Los medicamentos también te deprimen más, sí o no? Depende, depende. Lo que pasa es que los medicamentos que se usan para este tipo de enfermedades son medicamentos a muy largo plazo. Entonces, la persona se ve que no está recibiendo una solución inmediata a lo que está sintiendo y entonces los medicamentos retribuyen o dan algún efecto, por así decirlo, no placentero en el paciente y, pues, lo que se está, en este caso, pues, a una enfermedad, pues, diferente a la depresión. Y el tema del bullying, por ejemplo, en el colegio, en el trabajo, ¿no? Hay gente que hasta se burla. Hay gente que lo toma muy, muy a la ligera y no sabe la procesión que está llevando un ser humano dentro. Y no solamente por la inclinación sexual, yo lo repito nuevamente, quizá por raza, quizá por físico, quizá hasta por religión. Ayer yo estuve en una fiesta, no sé si la viste todo de blanco, y había un chico del África. Entonces, yo me di cuenta de un detalle que me gustó mucho. La anfitriona lo agarró, porque hay una parte, no sé si tú la has observado, cuando una persona tú la agarras acá o la agarras de esta parte, es como una protección. Entonces, le dice, ¿todo bien? ¿Te sientes bien? ¿Estás bien? El chico, sí, gracias. O sea, la anfitriona, ¿por qué? Por si acaso se vaya a sentir incómodo, por el color de su piel. Yo he descubierto acá, por lo que he vivido acá, no he visto discriminación, ni de sexo, ni de religión, ni de color, porque acá hay muchísima gente que usan esos turbantes. Incluso yo trabajé en un sitio donde decía, si tienes algún problema con la vestimenta o alguien te ofende, avísanos para hacerlos, pues, un, a votarlos en rápido castellano. Entonces, hay que respetar si usa un turbante, si tiene otro color de piel, y si es gordito, o si es lesbiana, gay, o lo que sea. ¿Cómo se hace? Porque eso, en nuestra cultura, está muy difícil de cambiarlo. Esto de, bueno, en tu caso y el mío, que somos de América, de América Latina, Suramérica, para ser específicos, pues, son patrones que ya tienen mucho tiempo en la forma de cómo criar o llevar a los niños. Es un patrón que se ve todos los días. O sea, que el hombre, pues, tiene que casarse con la mujer, la mujer tiene que casarse con el hombre, tiene que tener hijos, tiene que ser felices, o sea, la estructura de la familia es feliz. O sea, cuando hay algo que es completamente diferente, o sea, cuando ves una pareja de dos hombres o de dos mujeres, pues, ya hay algo que para ellas no está bien. Claro, y empiezan los opinólogos. Cosa que es normal. Exacto. Cosa que está bien, porque vivimos en un mundo diverso, que de eso se trata la vida. La vida se trata de diferentes cosas, diferentes formas de vivir, formas de experimentar y diferentes formas de ver la vida y de amar, que es importante. ¿Cómo cambiar eso? La educación, o sea, hay que educar la sociedad como tal. Parece que nuestras culturas son un poco retrógradas y le falta mucha educación en comparación acá, a este continente, a Europa, pues, las personas son un poco más de mente abierta y aceptan. Claro. Acá se aceptan, acá aceptan, toleran y respetan. Claro, pues, la gente confunde mente abierta, que yo voy a estar con cuatro hombres, o Peter va a estar con cinco mujeres, mente abierta. No, no es eso. Simplemente aceptar y no meterse en la vida del otro, que le hace tanto daño. Tan básico, sí, tan básico como eso, aceptar, o tal vez no lo aceptes, porque lo que hablamos anteriormente, tú puedes o aceptar o no aceptar algo, pero por lo menos respeta, o sea, respeta que existe, que eso existe, que eso es común, que eso no es nada macabro, por así decirlo una palabra, que eso no es nada extraño, porque desde que se creó el mundo, pues, ya existía, solo que en la actualidad, pues, tiene más auge, hay redes sociales, entonces, todo se ve por las redes sociales. O sea, está como más expuesto este tema de la diversidad de orientaciones sexuales que existe. ¿Y tú crees que haya influenciado nuestro JB, para no decir nombres, haya influenciado lo que él, no sé, el libro que hizo, los comentarios que hizo, porque eso fue en mayo, ¿no es cierto? Porque él cuando prácticamente salió del clóset para que ya no lo vuelvan loco, fue en mayo, o sea, resistió solamente dos meses. ¿Tú crees que eso haya sido determinante? Hablar de una razón fuerte es complicado, pero una persona que haya estado muchos años oculto, o sea, ocultando un poco su orientación sexual y al verse expuesto, expuesto a todo, a su intimidad, pues, pudo haber causado, pues, un choque, un problema interno, incluso, o una depresión, para que esta persona, pues, tomara la decisión que tomó, pues. Sí, como dice Isabel, lo que dice un niño, si no te gusta no mires. Esa frase la escuché de un español, porque, por ejemplo, acá se sacan la ropa como si nada, van a un parque, se desnudan, toman sol, se ponen su ropa y se van. Entonces yo escuché esa frase que dice Isabel, y dice, uy, mira cómo se desnuda, y para qué miras, ¿no es cierto? ¿Para qué miras? Ah, ya, lo que pasa que nosotros, yo, no es porque quiera diferenciar, pero yo hablo de nuestra cultura, porque soy latina, yo me incluyo, tenemos la costumbre de mirar, pasa algo, uy, mira, pasa, uy, mira su zapato, mira su pelo. En cambio, en Europa, tú te desnudas y nadie te mira, tú pasas por la calle y nadie te mira. Entonces, como dice Isabel, ¿por qué miras? No mires, ¿no? Si ves que una persona tiene pelo azul, no la mires. Se puso su pelo azul, quiere tener su pelo azul. Pero es realmente triste que una persona, yo creo que fue el bullying, ¿no? Que lo lleva a una persona a quererse desaparecer de este mundo. ¿Puede ser? Sí, totalmente. Y no, que, bueno, después de él hacer, partícipe o de dar la noticia, o de que alguien dio la noticia de su orientación sexual, me imagino la cantidad de mensajes que recibía, unos felicitándolos, otros pues en forma de crítica, de burla, y me imagino que en ese periodo de tiempo, pues, la tuvo que haber pasado muy complicada, porque ya se tenía una imagen de esta persona que no estaba, pues, bueno, una persona heterosexual, una persona con una hija, creo que estaba separado o algo así, y la noche a la mañana, ¿cómo, cómo? se siente desnudo. ¿Cómo? se siente desnudo completamente. Allá. No, no te escuché la última parte. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde ves? Para repetir un poco. Allá. No, que dices que... Acá, bueno, la gente en realidad dice que todo eso fue a partir de mayo, porque yo tengo entendido, porque la verdad yo no le he seguido mucho su vida, yo lo único que vi fue el que escribió un libro, creo que su primer libro, no se lo cuentes a nadie, y desde ahí empezó la tortura. Han sido 34 años que él negó, 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 y me han dicho que él lo aceptó, pero yo no estoy segura. En una entrevista, que la puedan ver tus suscriptores que se encuentran en YouTube, creo que la reportera o la periodista se llama Magali, a él lo imita, a la persona que ya no está, y es una entrevista muy lena, donde pues habla un poco de que para él, o para las personas más allegadas, nunca fue tan secreto su orientación sexuosa. Entonces, podemos decir que fue una persona que no estuvo tanto tiempo ocultando sus preferencias sexuales, solo que a raíz de este libro, a raíz del libro que se publicó recientemente, fue que se dio a conocer a gran escala la orientación sexual de este actor. Ahora, lo que yo siempre digo, ¿qué tiene que ver un actor, cantante, un ser humano, que tengan que indagar por su vida íntima? Es muy aparte, es como que yo fuera, no sé, una secretaria, y eso no me quita, si yo soy lesbiana, a que yo sea menos secretaria, ¿no? ¿Por qué la gente tiene que ir a la parte íntima, personal, no a la parte profesional? Porque él era un actor, un cantante, ¿qué les importa cuál sea su opción sexual? Vivimos en una sociedad que siempre está como buscando más allá, o sea, no todas, pero sí que una parte de la sociedad está buscando como ese morbo, ese doble sentido, ese justo, o sea, que oculta él, porque eso genera morbo, y si las redes sociales y los medios de comunicación, pues también, ventilan ese tipo de información, y este periodista que está en Estados Unidos, que ya vemos quién es, también hace pues un título súper amarillismo, eso va a generar una reacción que las personas van a indagar, a ver qué fue lo que pasó con este tipo. Sí, acá dice Diana Carolina, su hija lo sabía de los seis años, y él no, eso, no tenía por qué gritárselo al mundo, o sea, que lo sepan tus más allegados, y a mí me parece también da pena, ¿no? Una chiquita de seis años que sabe de la vida, ¿no? Pero bueno, no es la edad para que comprendan las cosas, pero ¿tú crees que esté bien a una niñita de seis años decirle soy gay? Hay que empezar a preparar al niño, en este caso sería una niña, o sea, hay que empezar de hablar desde pequeños, que existe hombre, mujer, pero que el hombre también se puede enamorar de un hombre, o sea, empezar a hablar con palabras más técnicas, desde pequeños, para cuando sea una adolescente, pues, todo este tema, pues, se le haga un poco más. Claro, porque a los seis años decirle soy gay, wow. No, no decirle de golpear la información, pero sí empezar, o sea, todavía está chiquito, o sea, todavía está chiquito. Claro, si él, un hombre de 54, no lo resistió, imagínate una niña de seis años, me parece muy fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte, sí. Sí, acá dice que su padre también, la gente tiene vidas miserables, y se ceba de los demás, qué bonito, Isabel, mejor que lo cremara, sí, si no iban a seguir alimentando borbo en un pueblo laraquiento, sí, porque, uy, ya estaban llevando flores, tipo la princesa Diana, velas al edificio, entonces, eso hace muchísimo daño a la familia, entonces, la gente quizá por el cariño, ¿no? Por el cariño, demostrarle, para no demostrar indiferencia, se murió, ah, bueno, se murió, pero uno por demostrar cariño, hace lo peor, en vez de ayudar, molesta, ¿no? Entonces, mejor, sí, una cosa así privada, sin tanto, como dice Isabel, tanto alacar, alacar, ay, ¿cómo es? Alacarquiento, wow, qué tal palabra, los niños vienen con otro chip, entienden mejor que muchos, adultos, gracias Elvira, cuando eres una persona pública, estás expuesto, eso es horrible, todo el mundo quiere saber eso, de su vida privada, ya no le importa si es buen actor, si es buen cantante, quiere saber con quién vive, con quién duerme, qué come, a mí a veces me dicen, Repo, haz un, este, house tour, ¿qué les interesa cómo vivo? ¿Ah? Ahí están mis orquillas, no pregunten más, no pregunten más. Ya eres famosa, ya eres famosa, mi querida reportera, entonces las personas quieren saber mucho más de ti, eso es lo que pasa. sí, sí, y bueno, entonces, ¿cuál sería la solución en este caso? Para que la gente, que está deprimida, que está pasando por un momento triste, o de depresión, ¿qué puede hacer? Lo primero que debe identificar la persona que está sufriendo o padeciendo la depresión es aceptarlo, o sea, saber que algo, bueno, o sea, algo no está bien en mí, o sea, si yo llevo dos días que no quiero comer, o tengo ya varios días que no me quiero dar un baño, si veo que no me da mucha hambre, o estoy comiendo más de la cuenta, si no quiero estar aislado, o sea, hay que aprender a identificar cuando algo no está bien en nosotros. Si la persona no es capaz de identificar todo esto que le está pasando, el núcleo familiar va a ser la primera, las personas que se van a dar cuenta que algo no está bien con esa persona, hay que empezar a buscar ayudas, la persona por sus propios medios no busca, entonces ya ser el entorno familiar que busque ayuda, pero no obligarlo, porque eso es fundamental, o sea, la persona que busca ayuda psicológica no debería ir obligada, o sea, no, o sea, la persona tiene que ir por sus propios convicciones y medios que algo no está bien, entonces eso sería básicamente identificar que algo no está bien con nosotros mismos. A ver qué dicen por acá. A ver qué dicen por acá. Un invierno, una primavera, una primavera, una primavera, una luz como dicen al fondo del túnel. es fácil hablar, es muy difícil poder consolar a un ser humano, pero de alguna forma esto puede ayudar a gente que siente que su vida ya no tiene sentido, pero yo siempre digo, siempre hay un roto para un descocido, hay gente que está peor, hay gente que no tiene piernas, hay gente que no tiene que comer, hay gente que tiene un hijo con cáncer, o sea, hay gente que está peor que uno, pero a mí yo cuando me pongo triste digo eso, wow, pensé que hay gente que ni siquiera puede comer, o no ver la luz, está en una cárcel, entonces ver el que está peor que uno, ese es un consuelo o no. Total, incluso ando más complicadas y vemos su interés para salir adelante, para recuperarse, para hacer todo lo que quiere hacer. Eso sería como un buen foco de visión para una persona que esté en su casa depresivo por, no sé, me dejó mi pareja y veo al vecino que no tiene dos piernas, pero sale a caminar, sale de buscarse la vida, sale a trabajar, sale a hacer ejercicio, o sea, ubicarse también en que, bueno, hay personas que las dan adelante, siempre adelante. Acá dice Diana Carolina, sus ojos siempre querían llorar, nadie se dio cuenta, tan hermoso hombre en todos los sentidos, los buenos siempre se van rápido. Mi abuelita decía que en la vida todo pasa, qué lindo. Tiempo al tiempo, qué bonito. Juan, Cris, la depresión, también he escuchado que hay gente que le gusta sentirse triste, lo que pasa que son dos cosas diferentes, la tristeza es un tiempo nada más, pero la depresión es constante, o sea, como que escuchan música o quieren que les pase cosas para sentirse triste, eso también yo lo he visto, sí, tienes razón, hay gente que dice, ay, qué bonito, voy a escuchar baladas, y se pone a llorar, wow, qué bonito momento estoy pasando, eso, ¿sabe qué cosa es? Masoquismo, hay que ser masoquista, porque, mi mamá, a veces yo también me ponía triste, ¿no? Cuando me separé, yo escuchaba, ¿no? este, llegó el momento del adiós, ya no hay más nada que, y mi mamá me decía, oye, tú te inyectas, ¿qué pasa? ¿no? Uno va escuchando, ¿no? Si no, este, estoy enamorada, pero él no me hace caso, dos mujeres, un camino, ¿no? Porque el otro tenía dos mujeres, y escuchas y escuchas, y te vas hincando, tienes que poner otras canciones que te alegren la vida, la repolla llegó, de verdad, lo bueno de tu canal, mi querida reportera, es que siempre llevas ese mensaje de aliento para alguien que no la esté pasando tan bien, que es normal, es normal que existan días, pues que no estemos tan bien, o hay días, o momentos que no estemos tan bien, pero solamente con verte y contar tú, desde tu experiencia, de las cosas que has vivido, pues también nutre, nutre muchísimo, porque puede ser que alguien no tenga para pagar, no sé, una consulta de un especialista, de un psiquiatra, de un psicólogo, pero tú con las palabras claras, las palabras precisas, ese aliento que necesita esa persona, pues le haces que le cambie el día, y vea la vida de una forma, pues diferente, y eso es admirable, juancito, dice, creo que también una diferencia es la nostalgia, que hay radios de nostalgia, pero también están, lo que escuchan para estar tristes, sí, 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 pero bueno, es peor, escuchen música sana, escuchen música alegre, escuchen música que te dé, pues, vida, yo sé que es difícil, bien fácil es hablar, pero es difícil poder hacerlo, es difícil, pero por eso existe un psicólogo, por eso existe un psiquiatra, por eso existe gente que te puede dar un buen consejo, una amiga, una amiga real, porque yo he visto amigas, wow, tienes que ver con qué amigas cuentas, yo he visto una chica que quería tener hijos, el esposo no quería tener hijos, y la chica de nuestros países, de Venezuela, lo digo porque ya mi hijo no tengo ningún problema, el esposo canadiense, imagínate, y, ¿sabes lo que le dicen? Vente para Venezuela y ya cases un hijo, imagínate, o sea, hay que ver también qué amigas te dan esos consejos, imagínate, irse a Venezuela, una chica que está en Canadá, irse a Venezuela a tener un hijo, ¿qué es eso? Wow, ¿qué consejo es eso? Por eso es que es muy delicado el tema de los consejos, y siempre lo recalco, y siempre lo hablo con conocidos, con familiares, porque las personas siempre nos ven a los psicólogos, incluso a los psiquiatras también, como personas que damos consejos, nosotros nos damos consejos, nosotros solo damos herramientas, para tratar de que esa persona, pues, solucione lo que esté pasando, ya sea algún problema psicológico, o un estrés, una ansiedad, o sea, algo, entonces nosotros damos las herramientas, y la persona decide o no hacerlo, a diferencia de un consejo, tú un consejo lo puedes tomar, de quien sea, un consejo lo puedes tomar, a bien o mal, un consejo, es que es muy complicado dar un consejo, no, pero yo saco la cuenta, por los años que tengo, quien te da el consejo, si una divorciada, o una mujer que tiene cuatro hijos, de diferente marido, difícil que te pueda dar consejos de matrimonio, quizás sea una buena mujer, pero si le vas a pedir consejos de matrimonio, no creo que te dé buenos consejos, entonces tú tienes que pedir consejos, a que te dé con su ejemplo, un consejo, tú ves cómo vive, allá esa persona me puede aconsejar, pero si es una persona que me dice, vente acá a Venezuela, te presentamos un tremendo tipazo, y vas a tener tu hijo, ¿quién le da de comer ese hijo? Porque si se viene de Canadá, a Venezuela el esposo le da una patada, y nunca más la recibe, pues eso es bien fácil, de verdad, total, guau, somos 72, buenísimo, den like, den like, muy activo, muy activo en las redes, bueno, muy activo en tu chat, y se molesta, dice like, carajo, todos, ¿entonces está mal el dicho, un consejo que sea de un conejo? No, 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 tiene que ver, ¿quién te da el consejo? De verdad, ¿quién te da el consejo? A veces uno dice, voy a hablar con mi amiga, y tu amiga está quizá envidiándote tu vida, y te da consejos, ya, como las chicas, ¿no? Vete a Venezuela, tengo un hijo, va a salir de Canadá, pues y está a Venezuela. Bueno, y hablando ya para terminar este tema de la comunidad gay, así a calzón quitado, ¿qué opinas? ¿qué piensas? Gente que sufre, gente que tiene una imagen, que sonríe, que se viste de mujer, y por dentro lleva la procesión, ¿cómo es ese tema? Es un tema muy diverso y muy complicado, y lo estamos viendo, pues en la actualidad, vemos más frecuente personas, ejecutivos, por decirte un ejemplo, que en el día, pues son hombres, hombres, y pues, no sé, van a algún evento, alguna manifestación, y cambian, cambian su forma de vestirse, su forma de hablar, su forma de ver, entonces, hay que estar, claro, que, bueno, en el mundo que vivimos, es variedad, o sea, vivimos en un mundo diverso, donde vamos a encontrar muchas cosas, mucha variedad, y es bien, o sea, porque eso nos permite, pues, valorar las cosas que, que, que están renaciendo, cosas que, que yo diría que hace 20 años, pues no, no era común, que, pues una persona, pues, con una tendencia, a, o una orientación sexual, pues, estuviese tan expuesta, o, o saliera, pues, a la calle, para que la conocieran, o lo conocieran de, de, de esta forma, entonces, eso, eso es educación, o sea, tú, mirar, o ver a un chico, o una chica, vestirse de una forma, y tú entender que esa persona lo hace, no porque quiere llamar tu atención, sino porque esa persona, se siente bien, haciéndole, es una persona que, siempre quiso verse así, una persona que, que siempre estuvo reprimido, pero, lo está haciendo, para sentirse bien, y lo hace feliz, entonces, es importante, partir desde la educación. Claro, pero yo tengo un caso, por ejemplo, de un suscriptor peruano, que vive en Japón, profesor, pero me dice, yo no puedo, decir que soy gay, porque soy profesor de niños, y con la mentalidad, vayan a pensar que puede ser un violador, un enfermo sexual, que no tiene principio, entonces, mi hijo me las trago, me he visto de hombre, y actúo como hombre, y soy hombre, y ningún alumno, ni nadie se da cuenta, mi sexualidad, entonces, yo, sinceramente le digo, está bien, ¿por qué tienes que ventilar tu vida privada, en un colegio, donde tú estás trabajando? Entonces, me dice, porque si no me votaría, y me regreso a Perú, y ganando en Japón, muy buena plata, ¿te parece, está bien, que disimule, que lo diga, que se calle? Es que depende también, en el contexto, que la persona se encuentre, en el caso de él, pues bueno, en estos países, no está bien visto, que la persona tenga, una orientación, un sector, diferente, a la vista, en la sociedad, si él lo está haciendo, porque bueno, está en un trabajo, le gusta lo que hace, está percibiendo, dinero, bien, pues, si él se siente bien, sabiéndolo ocultar, me parece, que lo sigue haciendo, para evitar, sí, no es que sea hipócrita, pero yo pienso, que se evitaría, muchos problemas, por si acaso, para los que estén, en una situación así, es mejor, no es que, ah, sal del clóset, pero hay cosas, que uno tiene que mejor, porque todos tenemos, un defecto, una manía, claro, quizás yo me como las uñas, pero no quiero, que la gente sepa, que yo me como las uñas, entonces, me lo guardo, me pongo uñas postizas, pero que no me vean, mis uñas muchas, pero, lo disimulo un poco, yo creo que hay momentos, que hay que guardar, un poco las apariencias, no, no sé, en este caso, pero si tú eres, por ejemplo, un maquillador, un bailarín, que lo vean, ¿cuál es el problema? ¿no? Eres maquillador, bailarín, claro, entonces, que lo vean, y listo, y bueno, hay cosas, que internamente, nos tenemos que, ocultar, porque nosotros, son muy, no tenemos por qué, ventilarlas, o colocarlas, en las redes sociales, hay cosas privadas, eso, porque, porque nos hace feliz, que sean verdad, como diste tu ejemplo, tal vez yo en mi casa, no sé, me gusta estar, desnudo, por decirte un ejemplo, pero yo soy feliz, estando así, o sea, no lo voy a ventilar, no voy a subir fotos, no voy a hacer nada, que disponga, que a mí me, me causa placer, eso que hago, y eso está bien, o sea, cada quien, exacto, cada quien, es cosa que debemos de guardar, no queremos ventilar, me acuerdo, una vez, Jaime Bailey dijo, que me pareció, muy real, pero también muy fuerte, él dijo, hacer el dos, es normal, todos los seres humanos, lo hacemos, no hay un ser humano, que no lo haga, pero yo no voy a poner, una macenica, delante de mi escenario, y voy a hacer el dos, delante de ustedes, porque uno tiene que guardar, son cosas íntimas, normales, pero son cosas íntimas, entonces, hay cosas que uno tiene, mejor evitarlas, y no hacer, tanto escándalo, ¿no? De lo que fueras, ¿no? Si soy negra, no me voy a poner pelo rubio, voy a parecer un mono blanco, entonces, no, hay cosas que uno tiene que, si soy gorda, no voy a poner una tanga, entonces, hay cosas que uno tiene que, guardar un poquito, la cordura, la apariencia, ¿sí? A ver qué hacen, por acá las chicas, chocolate, y se ponen, incluso esa persona, esa, incluso esa persona que es gordita, como mencionas, y se quiere poner una tanga, pero, si te la vas a poner, porque te quieres sentir bien, póntela en tu casa, o sea, en tu casa, pero no en la playa, o sea, pero, si es una persona que está súper segura de sí misma, que no es una persona que tenga complejos, pero, bueno, si lo quieres usar en la playa, úsalo, o sea, de verdad, ya ahí depende de cada persona, pero siempre tenemos que guardarnos cosas para, para uno mismo, son nuestra vida privada, como tal. Sí. Y bueno, tenía varias preguntas por acá, ¿tú sabes algo de Robert Williams? Robert Williams también se suicidó, un tipo famoso. y el actor también, si no es famoso, también se llegó a decir que se suicidó por depresión, o sea, ya lo estamos palpando más frecuente que hay grandes actores, y lo que yo dije en el stream jar, que no lo pudimos decir acá, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. es lamentable, es lamentable eso. Y ahorita no tengo los números, yo hice un estudio de los homosexuales, también se suicidan, por tanta presión. Entonces, hay una frase, y yo quiero, es sencilla, pero me parece, no demos opiniones ligeras, no hagas a otros lo que no quieren que hagan contigo, todos tenemos un hermano, un sobrino, un amigo, todos, no hay un solo ser humano que no tenga una persona a su alrededor, que tenga una opción sexual, que tenga un color de piel, que tenga una figura diferente a la tuya, entonces, no des opiniones ligeras, piensa un poquito, piensa que esa persona tiene, tiene corazón, pensamientos, sentimientos, y somos los seres humanos muy, muy emocionales, nos pueden derrumbar con una palabra, nos pueden tirar al suelo, de verdad. A ver, ¿quién está por acá? Además, con las redes sociales, es más frecuente, puesto, es más común que alguien, pues, emita un comentario, una palabra, que te arruine el día, puedes tú tener la mejor disposición, te tomas una foto, te has tomado un café con una amiga, y escribe a alguien, qué fea estás, qué feo estás, qué feo estás, qué golpe. sí, sí, yo me puse a bailar, porque me encanta bailar, y un chico, un chico de mi vida, no he visto acá, no le he visto en Facebook, no sé cómo entró, y me pone, vieja ridícula, entonces, estoy bailando, no importa si bailo feo, estoy, bailo bonito, a ver, quién se atreve a bailar, que lo filmen, y lo suba a Facebook, no lo hace mucha gente, quizás en YouTube he visto que bailan, tú lo haces porque eres feliz, yo siempre te veo que suben los videos, mira a mi reportera bailando, sí, te doy like, a ver si te comento, porque eres feliz, claro, que se siente bien con su cuerpo, donde está, con su familia, con su niña, pues todo, para reflejar eso que tú reflejas, claro, y si me está viendo, de verdad, yo tengo piel de chancho, a mí me resbala, no me afecta para nada, porque ya he vivido, ya estoy vieja, pues, pero no soy vieja ridícula, pero así ponen, ponen cosas que de verdad no me afectan, al contrario, de verdad se los digo así, se los juro, me alientan a seguir adelante, no me derrumban, al contrario, eso me da, como dice, voy para atrás, para empujar, eso me da más fuerzas, entonces, ese consejo se los digo a las personas que por ahí, oye, estás gorda, estás fea, oye, ¿qué te pusiste? No, todo lo contrario, eso me levanta muchísimo, y me da fuerzas para ser mejor, y para bailar más. Bueno, Carlitos, algo más que quieras anotar, yo después voy a leer sus mensajes, el que quiera, por favor, me ayudaría muchísimo, estos mensajes que están escribiendo, que los pongan en los comentarios, y yo se los respondo, con todo mi amor, con todo corazón. Todos los comentarios, que son muchísimos, que los pude ver por encima, te puedo ayudar también a responderlos, y bueno, y dejar mis contactos, por si alguien quiere seguirme, porque siempre estoy subiendo contenido, no tanto de psicología, sino de motivación, o sea, me gusta subir, subir esa frase, ese video, que te haga cambiar un poco, la perspectiva, de lo que tú estás viviendo, y esa reflexión de vida, esa palabra bonita, que a veces es importante. Yo al final, en la cajita, como le llaman, de los comentarios, voy a poner tu Instagram, tu Facebook, de verdad, Carlos es un chico joven, que ha luchado mucho también por la vida, él ahora, por temas de, lamentablemente, de política en Venezuela, él está haciendo una nueva vida en España, no es fácil ser inmigrante, dejar tu familia, tu madre, tienes a tu madre, a tu familia, a tu abuela, también creo, eres joven, dejar, sí, 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 yo de verdad, es terrible, yo en mi caso ya, he tenido mi vida, extraño muchísimo a mis hijos, a mis nietos, a mi familia, pero ya viví, pero tú recién estás empezando a vivir, entonces, espero que lo llamen, que hagan una consulta, que lo apoyen, cuando necesites una palabra, una consulta, no sé cuánto costará, ya pueden hablar contigo, y ayuda muchísimo, hablar con un psicólogo, de verdad, hay gente que cree, que hablar con un psicólogo, estás loco, uy, uy, está con el psicólogo, está con el psicólogo, no es así, necesitamos, hay gente que habla con un cura, hay gente que habla con un psicólogo, hay gente que habla con un amigo, pero para mí, lo mejor es hablar con un psicólogo, porque es un extraño, que no te conoce, y te va a decir las cosas como son, ¿sí? Tal cual, no hay vínculo, no hay una amistad, no hay nada, que tú te vayas a sentir juzgado, porque, bueno, es una persona que está allí, que es lo que se formó, y que tiene las herramientas para abordar todo lo que esa persona puede leer. Claro, quizá tú puedes escribir en el chat tu Instagram, yo lo voy a volver a escribir, pero ahorita en este chat, tu Instagram, tu teléfono, tu WhatsApp, no sé, para que te puedan ubicar, porque nosotros necesitamos una persona para poder soltar lo que tenemos, para desfogarnos, bailar, bailar, incluso a los psicólogos y los psiquiatras, pues nosotros también necesitamos ayuda, y es normal que busquemos, pues, ayuda con otro colega, porque no nos podemos tratar. No puedes hablar con tu familia, a veces pasa, ¿no? A mucha gente, mi mamá, a mí, a todo el mundo, estás en un taxi, y hablas con el taxista, y le cuentas tu vida en dos segundos, porque sabes que no te, lo vas a volver a ver más, y como que soltaste y el taxista te puede decir, señora, sepárese, señora, ¿por qué usted aguanta eso? Señora, diga lo que sienta, entonces, te ayuda, porque es una persona neutral, ¿sí? A ver, Elvira, mucha suerte, Carlitos, es un gran momento para ser psicólogo, un mundo las necesita. Qué pena, yo hice un stream yard, no sé qué pasó, pero voy a ver si lo recupero, y voy a ver si lo pongo, pero no sé, no, no, no funcionó, una pena, así que gracias, querido Carlos, gracias a todos ustedes, por estar acá, yo mañana, vamos a conversar, Isabel, tú pues, no te he podido contestar, he tenido unos días, bien, pate perro he sido, de verdad, así que, ha puesto, este, Carlos, todavía no ha puesto, ¿no? No es escrito, ahorita lo puedes escribir, en el chat, ¿sí? Isabel, gracias, a los dos, mucha suerte para el psicólogo, Isabel, mañana podemos hablar, ya no sé si el stream yard, porque no, no, no funciona bien, parece que no se escucha bien, pero podemos hablar, terminamos con las amantes, porque quedó mucho pan por rebanar, las amantes, muchas suerte Carlitos, es un gran momento, Laura, Carolina, muy bien, eso es ser una psicóloga honesta, gracias a ti, Cris, por todo lo que nos aporta, sí, ok, entonces mañana, con Isabel, nos va a contar, dice que tiene muchas historias, de las amantes, ¿ah? Wow, tampoco hay que juzgarlas, porque las amantes son eso, mujeres, mujeres que aman, lamentablemente, no supieron elegir, entonces podemos hablar también de eso, que tengamos un poco de amor propio, porque a veces la mujer ama, o el hombre también, y se ciega de un amor imposible, ¿para qué sufrir? Hay muchos peces en el mar, ¿para qué agarrar un pez ocupado? Mejor un pez libre. Pez ocupado, para todos, para todos hay gusto, gustos y colores, sí, eso sí, es bien amplio para poder elegir. Ya, entonces, ¿lo escribes o no, o lo escribo yo después? Ah, creo que lo escribí, no sé si sale todavía. No, pero sí, sí, estamos todavía, pero escribe tú, Carlos, él se llama, tú te llamas, Carlos Suárez Cuárez, ¿no? ¿Cómo es? Carlos, Flores Cuárez. Ah, perdón, Carlos Flores Cuárez, apunten, Carlos Flores Cuárez, ¿ah? A ver, a ver, mi apellido, mi segundo apellido, es un poco confuso. Sí, sí, Cuárez. Sí, los espero. Bueno, ¿está mi Instagram? Pero no, no, no lo veo, no lo has escrito, no lo has escrito, no sale, no sale, no, a ver, no importa, si no, yo lo pongo en la cajita, ok, ya pasó la hora, gracias a todos, gracias de verdad, de todo corazón, el que se sienta mal, trate de salir adelante, piensa solamente que es un momento, acá escribí una chica que se murió a su mamá, lamentablemente suena fuerte, todos nos vamos a morir, entonces tenemos que aceptar la muerte, yo creo que es más fácil que un hijo entierra a un padre o una madre, que una madre a un hijo, entonces, míralo así, que haya sido al revés, que tu madre te haya tenido que enterrar, qué sufrimiento para tu madre, entonces, una cosa normal, no, es que un hijo entierra a un padre, es normal, pero más terrible de ser una madre enterrar a un hijo, así que, míralo de esa forma, es la ley de la vida, nacemos, crecemos, y morimos, aunque duela, así es, esa es la parte de la naturaleza que yo no estoy de acuerdo, no deberíamos de morir, pero, así es la vida, hay gente que se quita la vida, hace la vida, y hay gente que muere por vejez, por salud, por enfermedad, sí, a ver Carlitos, pusiste o no pusiste, nada, te quiero Cris, gracias Carmen Trujillo, muy amable, gracias, sí, un abrazo, chocolate amargo, ¿qué dice chocolate amargo? Hoy cumple cinco años de fallecida mi mamá, yo tenía catorce, es terrible, es terrible, de verdad, nada Carlitos, no pones, doy, le he puesto tres meses, no, nada, no sale, no sale, en el chat, lo está poniendo en el chat, bueno, yo lo pongo ahora, el peor dolor de un ser humano es enterrar a un hijo, de verdad, lo peor que le puede pasar a un ser humano, sí, Laura, MTS, gracias amiga, chocolate amargo, se están haciendo amiga, bueno Carlitos, ¿qué hago? Lo colocas en la, en la cajita de descripción, yo, yo te lo paso, a ver, por privado, bueno, mañana las amantes, adiós, seguimos, seguimos nosotros, seguimos nosotros, ¡Suscríbete al canal!